Mi felicidad crece a medida que veo cambios positivos en la gente que me rodea. Esto es una afirmación que aunque parezca muy sencilla y muy básica, me tomó varios años llegar a entender que necesitaba descifrarla y ponerla en una sola frase. Y es que este es mi propósito de vida, mi propósito como emprendedor y como ser humano. Yo soy genuinamente más feliz cuando la gente que está alrededor mío está bien. ¿Y quiénes somos los que estamos buscando constantemente el propósito? Facilísimo, los millennials. Constantemente nos estamos preguntando por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que yo soy uno de los más de 170 millones de millennials que se calcula existen solo en Latinoamérica. Imagínense el número para el resto del mundo. Y resulta que absolutamente todos queremos hacer cosas increíbles. Todos queremos cambiar el mundo, todos queremos crear algo gigantesco. Y además queremos hacerlo de un día para el otro. Somos la generación que más que nunca tiene la posibilidad de decidir qué hacer con el rumbo de su vida. Entonces, quiero que me acompañen en el proceso que yo viví para identificar ese propósito de vida y entender qué era lo que me hacía a mí feliz. Esto nace cuando entro a la Universidad de Los Andes y digo, oiga, yo quiero crear una empresa. Y ese era mi sueño, yo quiero crear una empresa. Y empiezo a ver casos de éxito como Google, como Facebook, como Instagram, que en cuestión de dos o tres años tienen no cientos, sino miles de empleados. Valen millones de dólares. Y yo digo, oiga, por ahí está mi camino. Yo definitivamente lo que quiero hacer. Me voy a meter a crear una empresa de tecnología. Me imagino ese edificio con la marca mía en el techo y fue, pucha, eso es lo que yo quiero lograr, eso es lo que me va a generar mi felicidad. Claramente, la realidad es diferente. Y es, no tengo un edificio, trabajo en un garaje, quedado contra un baño además. No somos cien ni mil, somos dos. Y ahí es cuando la cosa empieza a volverse más complicada. Empiezan a aparecer una cantidad de problemas, de obstáculos, de dificultades. Entonces, ahí es donde se empieza a moldear un poco ese sueño que yo tenía. Como buen emprendedor le empiezo a meter literatura al tema. Digo, oiga, esto tiene que haber alguna metodología para sacar esto adelante. Entonces, empiezo a encontrar metodologías para desarrollar un proyecto, para escalarlo, para medir cualquier acción que yo tome. Pero en una cadena de errores empiezo, o cometo el peor error que pude haber cometido y es que me olvidé básicamente de mí. ¿Qué hay de mí? Sí, está el proyecto, pero quien está detrás del proyecto soy yo y soy un ser humano. Ahí hay un detonante además y es que uno de mis mejores amigos pierde la vida en un accidente de moto. Y es cuando definitivamente entiendo que no sé qué estoy haciendo, cómo voy a hacer para lograr lo que quiero lograr. Pero además perdí el sentido de por qué me había metido en este rollo. Yo porque estaba con esas ganas de remar y levantarme desde temprano y acostarme más tarde que el resto de mis amigos. ¿Por qué lo estaba haciendo? Entonces, durante una reunión con mi equipo de trabajo, en la cual yo les estoy pidiendo que entendamos la necesidad y la importancia de generar un arquetipo de usuario. ¿Qué es un arquetipo de usuario? Un arquetipo de usuario es la metodología que usamos las empresas de tecnología para entender una masa de usuarios y entender por dónde meternosle a ese usuario y lograr que haya recurrencia en el consumo de esa herramienta que nosotros estamos planteando. Básicamente lo que queremos es entrar en la esencia de ese ser humano, conocerlo lo más que podamos. A un usuario que nunca en la vida vamos a ver, que nunca en la vida vamos a conocer, necesitamos conocerlo. Porque de otra manera va a ser imposible que nuestro proyecto tecnológico salga adelante. Y esta metodología es muy básica. Básicamente lo que busca es responder cinco preguntas. ¿Cuáles son los miedos que estos usuarios tienen? ¿Cuáles son los anhelos que tienen? ¿Cuáles son las frustraciones que cargan estos usuarios? Y por último, ¿cuáles son los problemas? Entonces, cuando yo ya logro responder estas cuatro preguntas, ahí sí me pregunto cuáles son sus alegrías o motivadores. Entonces, ahí tuve un momento de lucidez en esa reunión y no di cuenta que yo estaba empezando por el final. Yo quería entender qué era lo que me hacía a mí feliz, pero no tenía identificado qué era lo que me frenaba a mí, qué era lo que me pesaba. ¿Cuáles eran esos miedos con los que yo me levantaba todos los días y hasta que no me acostaba no se me iba? Entonces, estaba cometiendo un error. Estaba empezando por el final. Como buen millenial, como nosotros solucionamos todo, a punta de viajes me fui a viajar. No durante dos años, sino durante dos semanas. Y como buen emprendedor me fui con una metodología muy estructurada, muy rígida y dije, oiga, me voy a poner en la tarea de solucionar esas cinco preguntas. Tiene que ser posible. No puede ser que yo no pueda entender cuáles son mis miedos, cuáles son mis frustraciones, mis anhelos, etc. Entonces, me fui a viajar con la tarea única de responderme esas preguntas. Eso sí, los millenials trabajamos con unas condiciones extrañísimas y es que no nos importa el olor ni la cama ni quién ha estado antes en esa cama. Lo que nos interesa es una muy buena compañía, un muy buen paisaje y llegar a unas ciudades que nadie tiene ni idea ni siquiera que existen. Y fue en ese punto, cuando logré esa abstracción, cuando logré salirme de mi realidad, que me di cuenta que había una cantidad de cosas que no tenía ni idea que pasaban adentro de mí. Entonces, fue en ese momento en el que, cuando me puse a escribir esa lista y a responderme esas preguntas, me di cuenta que estaba escribiendo cosas que nunca me hubiera imaginado que iba a escribir de mí. Por primera vez en la vida, logré tener un mapa de quién era yo. Con esas cinco preguntas, logré crear un mapa de quién era yo. Los quiero invitar rápidamente a que entren a mi intimidad. Y es, el peor miedo que yo tengo en este momento es perder a alguien cercano otra vez. Porque ya lo viví, hace un año y medio, y me cambió la vida definitivamente. Entonces, si me volviera a pasar, no sabría cómo reaccionaría ante ese evento. La peor frustración que yo tengo, y esto es un poco gracias a la educación que he recibido en mi casa, me frustra no poder crear más oportunidades en un país como Colombia, con tanta pobreza y con tanta desigualdad. Me frustra, todos los días me levanto pensando cómo puedo hacer para crear más oportunidades en este país. Y un problema que tengo clarísimo es, me molesta y me genera ansias y me genera estrés no tener el control de alguna situación. Que me digan a dónde toque ir a almorzar. Bueno. Entonces, yo les quiero hacer una invitación muy rápida y es, ¿ustedes alguna vez se han cuestionado si tienen esto claro? Si yo en este momento les pidiera que sacaran una hoja de papel y escribieran los 10 miedos que ustedes tienen, los 10 anhelos que ustedes tienen, las 10 frustraciones y los 10 problemas, ¿qué tan fácil les quedaría? Y más allá de identificarlos, que es la primera tarea y es difícil, darles un orden de prioridad. Es probablemente lo más complejo. ¿Por qué los invito a que hagan este ejercicio? Porque yo me di cuenta que mi felicidad no era crear una empresa de millones de dólares. Mi felicidad realmente era tener un equipo que me acompañara a crear ese sueño y verlos crecer conmigo. Y eso es exactamente lo que logré. Tener un equipo que genuinamente va feliz a trabajar. Muchas gracias.